Yo mismo, señoría, he levantado la persiana a las ocho y media... Sí, se van a reír menos ahora. Señorías, por favor. A las ocho y media de la mañana, junto a mi padre todos los días en su comercio, acompañándole porque le iba a matar la banda terrorista ETA, que sabía que todos los días levantaba la persiana de su comercio a las ocho y media, porque le iban a matar sus socios. ETA lo ha condenado a muerte. ¿Y quién quiere entrar a un comercio donde en solo un año tuvo dos atentados y varias pintadas?